Pues tenemos la parte A y B. Para empezar es como el nudo de una zapatilla. Pones AB sobre A, hacia adentro, ajustas al cuello y reposas la de arriba en el hombro. Esta la doblas de modo de que hagas el cuerpo de la pajarita y con esta mano tú sujetas lo que es esto, así. ¿Ves? Para que luego llegue la otra parte. Cuando hagas esto, esta es la parte más difícil. Después de haber puesto la primera vez el dedo aquí, que lo habías sujetado, por aquí, por esta parte, es por donde va a pasar el otro cuerpo de la pajarita. Esto es lo que sería la parte más difícil. Después de que tengas este agujero hecho, la pajarita la puedes hacer sin problemas. Esta parte del cuerpo es lo que vas a poner hacia adentro y lo metes por el agujero. Cosa de que solo sea tirar. Ya cuando empieces, cuando la tengas hacia adentro, es ya solo regular. Hasta que ya sientas que la tienes ajustada. Y ya está. Espero que les haya gustado este tutorial.